Muy buenos días, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Buen día gente, un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, abierto a contarles lo que ustedes deseen Bien, un placer tenerte nuevamente Qué lindo tenerte Gustavo nuevamente en el programa Gustavo Valentín y si es que nos quedamos con un poquito de más porque eres un hombre tan interesante y con BS Tour hemos visto tanto interés que es que necesitarías un programa de 24 horas por eso te volvemos a invitar ¿Qué te parece Gustavo? Bueno, cuéntanos un poco para repasar y para toda la gente que nos está viendo en distintos lugares del planeta y del mundo cuéntanos un poco lo que es BS Tour y cómo nace este emprendimiento pero de una forma breve Sí, para poder comentarles debemos entender primero cuál es el rol de la agencia nosotros estamos orientados directamente hacia la agencia de viajes que es meramente un intermediario entre lo que pide normalmente el pasajero y lo que brinda el proveedor nosotros somos como un gran lago de datos donde está concentrada cada una de las reservas o de los paquetes que venda la agencia y tocamos las tres áreas que son más conocidas dentro de las agencias de viajes una agencia de viajes tiene tres áreas principales que son ventas, operaciones y administración y entonces nosotros lo tenemos todo junto en nuestra plataforma dando conexión a todo eso brindando un ambiente único de trabajo Bien, bien Dentro de lo que es BS Tour también está la estrategia y está el BS Tour Cloud Comentame un poquito más acerca de eso Claro Nosotros somos un sistema que ha recorrido un largo camino empezamos antes de las PC y bueno, recorrimos mucho camino primero con las PC después con las redes después con las diferentes versiones de Windows y en un momento bueno, se hizo necesario pasar a la nube porque la gente empezaba a viajar y a necesitar conectarse desde diferentes lugares y ahí nació BS Tour Cloud Bien Es una plataforma centralizada donde se accede desde cualquier lugar Bien, esta optimización también facilita de que de cualquier lugar a donde uno se encuentre teniendo una computadora puede hacer el trabajo Sí De hecho se empieza a dar una situación muy interesante que es agencias que tienen distribuida su estructura en diferentes lugares les cuento el caso de una agencia que atiende el sur de Argentina pero tiene la administración en Córdoba y la oficina de ventas en Italia porque trabaja con esa comunidad es toda una pero está en diferentes lugares es un poco lo que se vive hoy ¿no es cierto? a veces tenemos amigos con los que hablamos diariamente pero no viven al lado nuestro pero bueno eso es lo que sucede también con BS Tour Además vamos a decir Rita que BS Tour y en este caso Gustavo Valentín tiene sus reconocimientos de alianzas como esos prestigiosos premios Bitácora que de alguna forma otorgan a diversos rubros mediante una votación directa a todos los integrantes de la industria turística es decir ustedes están reconocidos como tal sí sí durante los premios Bitácora para lo que son los back office comenzaron en el 2007 y desde el 2007 hasta el 2019 los ganamos a todos wow vamos como Adele cuando gana todos los Grammy con su último trabajo ¿no? la cantante de cosas sí la más importante de la historia pues bueno BS Cloud gana todos los premios qué lindo felicitaciones sí 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 bueno y esto y esto Gustavo a nivel a nivel personal este comentame cuál es la sensación qué es lo que deja esta estos logros ah una un orgullo ¿no es cierto? porque es es haberse reconocido por lo que uno pensó hace muchísimo tiempo ¿no es cierto? uno proyectó y esa proyección finalmente dio resultados este acompañado por supuesto por todas las los clientes ¿no? nosotros siempre mantuvimos la idea de que estamos todos en el mismo bote y si le va bien a nuestro cliente nos va bien a nosotros y viceversa es una es una retroalimentación y bueno ahí ahí estamos pero la verdad sinceramente lo lo pensamos este cada vez que tenemos algún algún evento así donde nos lo recuerdan pero la verdad que si yo tuviera que definir este donde estoy parado estoy parado en el presente porque bueno el entorno te hace estar en el presente y te hace proyectar la idea la idea de proyección siempre está presente porque también el entorno es cambiante o sea yo creo que estamos en el medio de una transformación ya más generalizada pensemos en cómo nos movíamos hace 15 años y cómo nos movemos hoy si podríamos movernos sin un celular y bueno creo que esa transformación todavía no terminó y bueno va a seguir con lo cual uno tiene que estar siempre atento a todo lo que va evolucionando dentro del mercado bien y en cuanto a estas proyecciones para lo que es 2023 cuál es la meta bueno la meta es por un lado consolidar regiones empezamos con un cliente en Chile estamos consolidados en Paraguay estamos ampliándonos en Uruguay ese es por un lado la meta la segunda meta es tener la mayor cantidad de interconexiones posibles o sea como bien ustedes definieron hace unos minutos esto es un entorno ecológico hay una como una ecología y nosotros no estamos solos necesitamos conectarnos con los GDS con los distribuidores de contenido con las páginas web con no sé los diferentes sistemas de chat es un mundo donde nos interlaciamos todos y nos integramos y bueno es una parte de la meta no tan solo de 2023 claro una red de GDS sí exactamente es exactamente así no no estamos solos así como te comentaba respecto de de la distribución de una empresa también va a pasar con los clientes y con los proveedores con los proveedores ya de hecho está pasando hay un hay una vuelta a la a la estructura original en el en el lado de las compañías aéreas a través del NDC al principio cada compañía aérea tenía su propio su propia forma de trabajar luego se juntaron en 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 diferentes sistemas de distribución global que comúnmente se los conoce como GDS ahí lograron una estandarización y luego se plantearon volver a a a una estructura individual pero ya sí con un con un protocolo esto va a traer cambios enormes en en la forma de comercializar turismo y y bueno estamos a la expectativa de cómo está evolucionando al mercado bien gustavo valentín también me gustaría que nos hablaras un poco y nos des una un touch una pincelada en cuanto a esas capacitaciones que que ustedes realizan de forma constante desde bs tour me gustaría que entres un poco en profundidad en cuanto a la capacitación en sí y en cuanto a lo que se refiere vuestras capacitaciones concretamente claro nos pasa nosotros damos un curso mensual sobre el uso del sistema ese curso está abierto a todos los usuarios de de las agencias y y bueno se dicta mensualmente hay muy buena concurrencia y y luego por supuesto tenemos nuestra mesa de ayuda que además de resolver temas puntuales detecta detecta las las posibles falencias que pueda tener alguna alguna agencia o distintas interpretaciones y ahí es donde hacemos capacitaciones específicas a nuestros clientes que bueno que interesante de verdad este tipo de este tipo de de o sea este tipo de producto como agiliza la vida verdaderamente a la agencia en sí de viajes y como crea ese nexo la agencia en sí a su vez con el cliente es como que todo pasa a ser todo circular ¿no Gustavo? si si es como la pescadilla que se muerde la cola como el pescadito que se muerde la cola sería así más o menos queda todo de forma circular es que tiene que ser así porque la situación lo plantea o sea el pasajero va a buscar una solución va a comprar el producto hecho en consecuencia el agente de viaje que cada vez necesita más producción porque evidentemente el mercado así se lo exige se gana menos y por consiguiente hay que vender más si no tiene automatizada todas las reglas de negocio todos los circuitos se queda sin rentabilidad es casi como una cosa obligatoria exacto ustedes en algún momento pensaban que iban a tener el éxito que están teniendo ahora que iban a tener el éxito que se les se les ve en un futuro no desde bs tour contando todo esto están como han asumido todo esto te soy sincero no trabajar en silencio trabajar en silencio y dejar que el ruido haga el éxito es lo que yo creo que os identifica por lo que nos vienes contando así es así es es que a ver en nuestro mercado el de la informática muchas veces hay un término acuñado que es vaporware es software que no existe pero que se vende yo te doy una idea si mi producto hace esto lo otro y después cuando vas a la práctica no lo hace eso daña la imagen del producto a veces definitivamente con lo cual yo estoy en las antípodas de de esa situación entonces como vos decís directamente hacemos y y bueno la fama nos sigue atrás como todo emprendimiento como todo caso de éxito de cada emprendimiento también tener en cuenta lo que vos recalcabas hace rato ese ecosistema que une mercados que une clientes que une a todo el ecosistema que también tiene que ver con lo económico no y si si realmente cuando cuando uno plantea la situación desde un punto de vista general uno se da cuenta que el ecosistema es la base de de todo de todo el negocio es decir no hay un no hay un un negocio que por sí mismo no existe más esa esa figura que existía hace 30 años que una agencia resuelve todo me recuerdo algunas cadenas que que aún todavía existen como agencias tradicionales que armaban su producto vendían su producto y la gente le iba a comprar a ellos nada más ellos no revendían eso no existe más ahora es una economía colaborativa donde las ganancias son pocas pero entre muchos exacto con con por supuesto volumen bien hoy se compra muchísimo más turismo que lo que se compraba hace 20 años bien es notable esto estamos hablando de este hoy de este presente de esta actualidad con respecto al tema de pandemia o mucho antes de eso no la pandemia lo que está produciendo ahora es el rebote de no haber viajado durante la pandemia hay mucho efecto rebote todavía no se nota todavía no hemos terminado de salir de la pandemia porque no vemos un flujo por ejemplo de mucho turismo desde Europa hacia hacia acá bien si desde acá hacia Europa eso es lo que te iba a decir porque según la yata ha subido un setenta y seis un setenta y seis por ciento los vuelos en este año veinte veintidós se van a recuperar todos según la yata un setenta y seis por ciento es lo que decían sí sí pero pero fíjate que todavía no hemos llegado al nivel full de de dos mil diecinueve claro números prepandémicos claro claro los números prepandémicos exactamente bien bien gustavo yo creo que los vamos a superar en muy poquito ojalá si toda la gente con unas ganas de viajar Rita está todos los días lo hablábamos esta mañana dice que ganas de darme unas vacaciones pues nada a viajar a viajar a viajar que es importante Rita así es aunque sea de una semana así es aunque sea de una semana es tan sano viajar tan liberador y también que hace al cuerpo al alma y a la mente ¿no? así es totalmente así es bueno pues a veces una semanita te sirve para seis meses claro un año de paz mental exacto exacto bueno pues Gustavo Valentín muchísimas gracias gracias por estar en 360.travel en la mañana de hoy seguiendo de alguna forma acompañando lo que es BSTour nos alegramos por todos los éxitos logrados por todo lo que han conseguido y por lo que queda por conseguir muchísimas gracias por estar en conexión en directo desde Argentina ¿qué tiempo hace en Argentina? porque aquí en España tenemos un calor no acá está fresco ah hace frío estamos con 12 grados 12 grados bueno pues abrigarte bien abrigarte bien para no caer para no caer malito con el cambio de temperatura Gustavo Valentín muchísimas gracias arroba BSTour gracias por estar en 360.travel y esperamos esperamos que sea hasta la próxima y te mandamos miles de cariños y abrazos voladores y virtuales para ustedes un placer un placer Gustavo que estén bien y felicitaciones por el programa la verdad que me encantó buenísimo gracias cuando quieras aquí está para vos 360.travel gracias muchas gracias 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 por ver el video.